Gracias compañeros en estudio en efecto nos hemos trasladado pues a los diferentes puntos de aquí de la ciudad de Choluteca exactamente nos encontramos en el puente de Marcovia donde podemos ver el nivel del agua pues ya ha alcanzado casi su límite donde en este momento informamos de último momento que Copeco ha puesto lo que es alerta roja aquí en el departamento de Choluteca donde en pocas horas estarán siendo evacuadas todas aquellas personas que viven a orillas de esto los ríos que se encuentran aquí en la ciudad de Choluteca como en el río Choluteca y algunos sectores de aquí del municipio de Marcovia como los llanitos también entre otros lugares donde podemos ver pues las fuertes corrientes y la altura que tiene ya pues el agua ya está a pocos minutos y a pocas horas prácticamente para poder llegar su límite y poderse desbordarse este río donde estaremos pendiente por cualquier novedad hasta el momento gracias a Dios pues no se reporte personas danificadas donde estaremos recorriendo siempre los diferentes puntos vulnerables de este sector de Marcovia y también en la ciudad de Choluteca compañeros volvemos a estudios principales Diablo como habla Televisión Digital en cámaras tenemos a Pedrito desde el departamento de Choluteca y de Valle de Cífero Anderson Ponce que te cuesta ¿Dónde? que se me pega la mano que se me pega la mano que se me pega la mano